Optimiza el queque en tu almacén con las etiquetas digitales de nueva generación de Z-Con. Con un diseño avanzado y pantallas de alta definición, estas etiquetas minimizan errores y aumentan la eficiencia. Al generar una orden, los almacenistas pueden seguir las indicaciones de las etiquetas que se iluminan en las ubicaciones correctas, evitando confusiones. Además, las etiquetas permiten gestionar múltiples usuarios y órdenes mediante destellos de distintos colores y páginas navegables, lo que simplifica escenarios complejos. Con Z-Con, el queque en se vuelve preciso y rápido, garantizando una operación eficiente y sin errores.